...invitación. Me da mucho gusto estar en un Estado de la República, y lo tengo que decir, porque una iniciativa ciudadana tan genuina y honesta como la Iniciativa 3 de 3, toda la resonancia que ha tenido en su gabinete y también en el Congreso del Estado, y me encuentro mucho más contento de estar rodeado de gobernadores. Yo de esta, una causa personal y que ha convertido en un auténtico movimiento nacional, hay varios gobernadores presentes, de algunos otros gobiernos estatales, porque el municipio Feral que también lo ha hecho y se los agradezco mucho. Permítanme decirles que no hay gobierno abierto sin sociedad civil. Puede haber transparencia, puede haber reducción de cuentas, puede haber apertura de información en formatos abiertos, pero solo se puede hacer gobierno abierto cuando no tiene la disposición, el interés, el compromiso, de sentarse con la sociedad civil a encontrar los puntos de comunión y las preocupaciones compartidas. No hay otra forma de hacer gobierno abierto. Y me da muchísimo gusto que desde la concepción de este comité técnico se haya pensado que aún siendo una instancia de coordinación de carácter político e institucional, como es la Conferencia Nacional de Gobernadores, los ciudadanos y a través de las organizaciones civiles, muchos otros, pudiéramos acompañar este trabajo, traer la voz de muchos otros sectores de nuestra comunidad y de nuestra sociedad y ponerlo en una agenda compartida. Me da mucho gusto también que sea en el ámbito estatal en el cual se están dando estos esfuerzos. Yo no sé si, me imagino que no, si como muchos se habla de este casi mantra, en el gobierno federal se avanza, pero en los gobiernos estatales están los grandes problemas del país. Pero la verdad es que no estoy dispuesto a aceptar ese mantra como una realidad que no se puede transformar y pronto. Yo creo que no hay forma de modificar la vida de una federación que no pase por los estados y municipios del país. Y no hay forma de transformar nuestra nación si no es por una palabra que me gustaría compartir con ustedes que se llama federalismo responsable. No hay manera de transformar a México sin pasar por los estados y sin tener como prioridad número uno de nuestras entidades federativas un federalismo responsable. Se trata de compartir el poder entre muchos sectores para poder también compartir el oro y la grandeza transformar a nuestro país. Los trabajos que ha planteado la gobernadora, por supuesto, no es una limitación que nos hace y muy en particular adelanto que será el objetivo primordial de nuestra presencia en este grupo de trabajo técnico el incorporar las voces de muchas organizaciones locales, estatales y nacionales que trabajan en este tema por muchos años y que están seguros, están convencidos como yo que se puede consumir este federalismo responsable en México. Un federalismo al que no estamos acostumbrados pero del menor podemos alejarnos más. Este es el único destino de nuestro país el federalismo responsable. Muchas gracias.